El Instituto Mixto de Ayuda Social reitera a la población la existencia al beneficio de emergencia por gastos funerarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema que enfrentan el deceso de un pariente en el sistema hospitalario o extra hospitalario por COVID-19. Desde agosto de 2020, la institución da apoyo a las familias por gastos funerarios, pago de transporte para traslado del cuerpo al centro médico a su zona de residencia dentro del país y pago de acta de función si esta se requiere. En el caso de la zona sur, se ha brindado el apoyo a 28 familias para que leen Santa Sepultura a 28 personas quienes fallecieron por causas relacionadas a este virus. En el 2020 fueron 17 personas y se entregaron 6 millones 668 mil colones, mientras que en lo que va de este año son 11 personas con un aporte de 4 millones 44 mil colones. De esta manera, en el caso de la región Brunca, donde Limas ha brindado más apoyo a familias en todo el país, con un aporte de 11 millones 115 mil colones, con un promedio de 400 mil colones por caso. Existen dos tipos de proceso. Por fallecimiento hospitalario se presenta cuando la persona muere en el centro médico, por lo que la familia afectada debe reportar la necesidad de apoyo ante el personal de trabajo social del hospital, el cual se comunica con el Limas. Por fallecimiento extra hospitalario se presenta cuando se registra un deceso relacionado por COVID-19 en el hogar. En este caso, la familia llama al 1322 para reportar y solicitar el apoyo. Los representantes de la central telefónica contactan al Limas para informar sobre el requerimiento y ponerlos en contacto con la familia necesitada. El acta de defunción puede ser gestionada mediante el apoyo de Limas o en colaboración con el Colegio de Médicos y Cirujanos, entidad que también dona dicho documento para las personas en vulnerabilidad. Una vez que la familia en pobreza o pobreza extrema cuente con el certificado de defunción relacionado con COVID-19, el Limas le solicitará algunos requisitos para obtener el beneficio por gastos funerarios que incluye cremación, caja fúnebre y traslado del cuerpo. Los documentos se presentan con carácter de urgencia y de forma no presencial al medio electrónico que se disponga de las áreas regionales de desarrollo social y unidades locales de desarrollo social de Limas. La vigencia de este protocolo será establecida por la presidencia ejecutiva o la gerencia general sujeto al periodo del estado de emergencia nacional por la enfermedad COVID-19, según el decreto que lo rige.